Bueno, hoy estamos aquí con Miguel Salim, diputado federal, de regreso a la grilla política y a muchas actividades. Miguel, inauguraste, bienvenido antes que nada. Hola, muchas gracias, Arnoldo, muchas gracias, buenas tardes, muy amable. Acaban de inaugurar, Fernando Torres García, no hay tú, una casa de gestión en León. Es correcto. ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué juntos? Bueno, de hecho, no es el único caso. Nos han sugerido, recomendado en México, este tipo de alianzas estratégicas. Legislativas, de hecho, quisiéramos haber sumado también al diputado local, nada más que el diputado local, que en este distrito es la licenciada Livia García, ya tiene su oficina en otro lugar. Esto se ha replicado en diferentes estados de la República Mexicana y nosotros decimos que es una alianza legislativa, o sea, qué mejor que estar un diputado local y un senador tratando temas que finalmente la ciudadanía son los mismos temas y nos llevan a lo mismo. Y bueno, pues hacer una ayuda ahí entre nosotros dos creo que va a sumar más a la ciudadanía. Inclusive hasta por logística, de estar visitando diferentes oficinas, pues ahí en una misma oficina. Fernando tenía su oficina, que ya había abierto hace tres años, y yo creo que ahora se facilita más. ¿Pero acude la gente a plantearles cosas o nada más a pedir algún tipo de ayuda? ¿Cómo? Digo, es la primera vez que eres diputado, pero... Fíjate que también yo me... no digo que me empeñé, pero sí quise poner una oficina cerca del centro de la ciudad, en la calle Madero, ahí esquina con Donato Guerra, porque la gente tiene un acceso muy fácil, caminando, hay muchos lugares de estacionamiento. Sí, sí acude mucha gente a estas oficinas, y ese es un reto, Arnoldo. Cuando yo le propuse esto a Fernando y algunos otros compañeros me decían, oye, pues vas a tener mucha gente, pues de eso se trata. ¿Cuál es la demanda principal en estas oficinas de enlace? Efectivamente, yo creo que el 60 o 70 por ciento de las solicitudes que nos hacen ahí son algunos temas que no tienen que ver nada directamente con nosotros, con la legislatura. Principalmente son trámites locales o estatales. Como gestor. Como gestor. Así de fácil. Pero yo creo que sí ayuda mucho, porque nosotros le pedimos a la autoridad municipal, y se lo pide cualquier político, de cualquier partido político. Nosotros le pedimos a la autoridad municipal y a la autoridad estatal que nos hagan favor de ponernos en contraparte un gestor. Entonces, como es un solo canal, por ejemplo, ya el día de hoy, apenas el día de hoy es el primer día, ya tuvimos seis o siete gestorías. El 50 por ciento es gente que solicita empleo. Otro porcentaje es gente que tiene problemas reales. Y tú se los mandas a Héctor López. Bueno, los mandamos a, los vamos a canalizar también a cámaras institucionales, cámaras de calzado, canas intra, dependiendo el perfil de las personas. No todos quieren trabajar únicamente en el gobierno. Y sí les hacemos la aclaración, no decirle, oye, bueno, nosotros no damos empleo, pero podemos ayudarte mandando a diferentes cámaras, asociaciones. Y la otra parte, pues son ayudas que tiene la ciudadanía, sillas de ruedas, medicina. Ahora con la influencia ya nos llegaron a pedir una persona, hay un Tamiflu, que se nos complica un poco conseguirlo. Pero yo creo que finalmente es que ellos sepan que estamos cerca de la ciudadanía, nos ven muy distantes y esto va a ayudar mucho. Pero no se va a convertir en una oficina de precampaña. No es oficina de precampaña. ¿Para pronto? No, la gente a lo mejor se confunde, pero aquí lo más importante es que acuden la ciudadanía, Arnoldo. O sea, no van los panistas específicamente, no son compañeros de nosotros. Entonces, ahorita, pues yo creo que alguna persona que va pasando casualmente, inclusive por esta calle, puede llegar y hacemos cualquier consulta. Lo que sí creemos que es real y sí queremos poner el ejemplo en decir, bueno, este diputado, este senador de Acción Nacional, digo, no es precampaña, pero… ¿Y a qué horas atiendes ahí? A lo mejor ellos dicen, bueno, estos sí nos atienden. Yo voy a tener mis horarios los lunes en la tarde y los viernes que estoy en la ciudad de León. Bueno, esto también a mí me facilita, yo me topo con muchas personas en la calle que quieren platicarme algún proyecto y se me dificulta recibirlos en mi negocio porque mi negocio, pues, tengo que atender a mis clientes, ¿no? Entonces, también nos facilita, yo creo, al senador y a un servidor. Los viernes en la tarde que estoy en León y los lunes es cuando vamos a estar ahí físicamente atendiendo a los ciudadanos. Te hemos visto muy activo en el tema del aeropuerto. Lo tomaste casi como una bandera. Mira, la insuficiencia del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, hoy te hace segunda el editor del periódico AM de alguna manera, o no sé si tú a él, pero bueno. ¿Qué pasa y qué se puede hacer con un aeropuerto concesionado en manos privadas que ya le quedó chico a Guanajuato? ¿Cómo ves las cosas? Mira, Arnoldo, aquí sí quiero hacer una invitación a la ciudadanía. Fíjate que estoy descubriendo, como tú decías, pues es la primera vez que soy legislador federal, nunca antes había participado. Y la pregunta es, de muchos ciudadanos, ¿qué hacen los diputados? Entonces, hay dos esquemas, si me permites nomás me voy un poco atrás, porque creo que es bien interesante. Hay dos esquemas en el tema de los diputados o senadores. Un tema nacional que queda guardado allá en la Cámara de Diputados, allá hacemos nuestra chamba. Yo participé en las zonas económicas especiales, en las sociedades simplificadas, pero probablemente no tiene ningún beneficio, tiene un beneficio nacional, obviamente, pero directamente a mi municipio, a mi ciudad. Entonces, yo sí quiero trabajar en estas dos vías. Si yo veo que puedo colaborar con algo, con mi ciudad, por ejemplo, como el aeropuerto, yo le voy a entrar a cualquier tema que tenga un beneficio, ha habido otros temas que también he tomado, que tenga un beneficio directamente a mi ciudad. Entonces, la gente dice, bueno, este diputado, lo que trabajamos en la Cámara, poco permea en la Ciudad de León. Y vaya... Si modifican los aranceles del calzado, pues impacta mucho en lo de las cosas. Pero si modificamos los aranceles del... Ahorita que están, por ejemplo, me fueron a ver los tequileros con el tema del origen, de la marca de origen, donde traen un problema ahí de falsificación. A lo mejor en Guanajuato no, pero en Jalisco sí. Entonces, tema del aeropuerto. Yo estoy viendo, no digo descubriendo, que sí podemos colaborar los diputados federales, o los que estamos también en temas locales. El tema del aeropuerto, tú lo sabes, yo el primer tema fue el que vimos ahí de la Policía Federal, que creo que sí valió la pena la intervención. Yo, pues, cada ocho días voy al aeropuerto y he visto un avance honestamente de la Policía Federal. Ya no veo que estén ahí parados en una glorietita, únicamente deteniendo ahí a algunos paisanos. Pues es una acción de un diputado federal, Arnoldo, bien o mal, ahí está una acción. El tema del aeropuerto, yo siempre lo he vivido como ciudadano, no como diputado federal. Es la primera vez que estoy como diputado, pero no es la primera vez que viajo en avión en el aeropuerto. Y siempre lo he vivido. Entonces, yo decía desde aquel entonces, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo los ciudadanos? Y ahora que tengo esta oportunidad, no la voy a dejar pasar. ¿Ha sido, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer los términos de la concesión? ¿Se podría intentar también una gestión por allá? La gestión la estamos haciendo a través, y se ofreció honestamente el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Estuvimos con él, yo puse el tema en la mesa. Yo le dije, oye, sé que es un tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero él se comprometió. Dice, ¿sabes qué, Miguel? No importa que sea de la Secretaría. Yo creo que entre secretarios se entienden ahí mejor. Él se comprometió a pedir la concesión. Vamos a tener reunión con él, creo que el próximo mes, pasando la Santa y la Pascua. Entonces, lo estoy dejando en sus manos. Pero cuando yo lo puse en la mesa, tú imagínate una mesa con la Comisión de Turismo en México, donde está uno de Michoacán, uno de Chiapas, uno de Quintana Roo. Y entonces empezaron a brotar ahí. Oye, pues pasa lo mismo en el aeropuerto de Guadalajara. Pasa lo mismo en el aeropuerto de Guadalajara. La infraestructura del país se está quedando chica. Entonces, se están quedando chicas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues una concesión a 50 años, Arnoldo. De los cuales ya tiene... Ya lleva como... Le faltan como 30 todavía. Entonces, en aquel entonces, o en eso, hay unas cláusulas de inversión quinquenal, efectivamente. Ya me las presentó el director del aeropuerto. Pero no saben... Bueno, sí saben que esas proyecciones se quedaron cortas. Entonces, hablaban de una inversión ahorita de 270 millones de pesos. Lo que no sabe la ciudadanía es que son 270 millones de pesos los próximos cinco años. A ver, yo les decía, a ver. Es que es quinquenal... 50 anuales. Pues esos 270 millones los tienes que invertir en un año. Si en un año duplicaste de 650 mil habitantes, pasajeros, a un millón 200, ¿por qué sigues tú con tu proyección quinquenal? Entonces, ellos dicen, bueno, yo estoy cumpliendo con mi programación, estoy cumpliendo con mi proyecto. Bueno, entonces, hay que decir, pues ya no hay que traer líneas aéreas nuevas como ahora... No hay que crecer. Ya no hay que crecer. Hay que esperar que los señores acomoden sus inversiones. Y ya no traigan empresas. Y hay que decirle al puerto interior, espérame tantito porque el aeropuerto se está quedando corto. Pues no. Entonces, en este caso, pues yo creo que hay que seguir insistiendo a través del... Yo creo que la clave es comunicaciones, las que trae comunicaciones. Creo que podría revisar los términos de la concesión en base a situaciones extraordinarias. Mira, yo creo que no es la primera concesión que se tiene que revisar y en la última concesión en que se tiene que decir, oye, pues tienes que hacer una consideración a tu inversión. Así de sencillo. Entonces, yo lo decía... ¿Vas a seguir en esa batalla? Bueno, mañana, mañana martes, no, el miércoles tengo comisión de turismo, inmediatamente lo voy a poner en la comisión de turismo, soy secretario de la comisión, donde voy a tratar de apoyarme con los diputados del Estado de Guanajuato y que me apoyen algunos otros diputados porque ya lo pusieron en subir un punto de acuerdo. ¿Hay diputados guanajuatenses? Sí, claro, está en la de turismo, está del PRI Azul Echeverry, está del Partido Acción Nacional Ricardo Sheffield, está Verónica Bundis y hay otros dos compañeros míos... ¿Esto de turismo? De turismo. ¿Pero en comunicaciones? Sí, en comunicaciones y transportes está Federico Dorin, está mi compañero Artemio, que es de otro Estado, pero sí hay secretarios. Todos los diputados de Acción Nacional tenemos una secretaría, entonces también hay un secretario en comunicaciones y transportes. Bueno, y te vemos también que estás opinando sobre otra concesión, esta de distinta naturaleza, la de la basura en León por 20 años, la que nos heredó el gobierno de Bárbara Botelló, ha estado platicando ahí con López Santillana. ¿Se puede hacer algo, Miguel? Sí, sí se puede hacer. Mira, es bien sencillo, en el tema empresarial, yo lo veo más empresarial que político, tú como empresario te traen una concesión, firmas dos contratos, donde un contrato te dice te voy a cobrar 350 pesos la tonelada y vas a recoger todos los días la basura y me traen otro contrato donde el mismo funcionario firma el contrato, o sea, no son funcionarios diferentes, y le dicen te voy a cobrar 390 pesos la tonelada y te voy a recoger 3 veces, no es terciado, porque ahí se... 3 veces por semana. 3 veces por semana la basura y firmo el contrato. Entonces, ¿por qué al de 350 no le dije, oye, pues cóbrame 390 y tenlo terciado? ¿O por qué no al de 390 le dije, a ver, espérame? O este es más, con todo respeto, este es más... Noble. Noble, por no decir otra cosa. No, bueno, pero en el sector público es a cuestiones iguales, pues pagos iguales, ¿no? Exactamente. No tengo que dar preferencias. ¿Y eso se está investigando? Sí, mira, ya está ahorita en el contencioso el tema, primero el tema de la tarifa, porque es un problema también y este contrato tú lo sabes, indexado al dólar, el otro contrato más noble de empresarios leoneses, o sea, eso es lo que no nos entendemos, lo que no nos han explicado las autoridades anteriores. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tú ves a Bárbara Botello muy seguido allá en México. Bueno, ¿no le has preguntado? Sí, claro, que le pregunté al principio y las contestaciones, pues que se hizo todo conforme a derecho y pues la verdad ya no le he vuelto a preguntar, ¿no? Pero yo creo que finalmente en esta administración lo que sí se debe hacer y creo que se puede hacer es revisar el proceso el empresario tiene razón, el empresario es el menos culpable, entre comillas, él dice, bueno, pues yo puse estas mis condiciones, me las aceptaron, pues me pagas, yo creo que el empresario es el menos culpable en este caso, ¿no? Pero el proceso lo hemos estado preguntando, investigando y el proceso como se adjudicó creo que sí tiene deficiencias. Te pongo un ejemplo, dicen que cuando hay, los abogados, cuando hay un proceso y trasciende tu administración, como en este caso una concesión, se tiene que poner en consideración o por lo menos se tienen que mandar los contratos al Congreso. O sea, el Congreso autoriza la concesión a largo plazo, bueno, el Ayuntamiento y lo remite al Congreso. O cuando contratas un crédito. Exactamente. Que va a trascender a otras administraciones. Entonces, creo que en ese proceso evidentemente hubo algunos temas que se pueden revisar y entonces ahí se puede revertir la concesión. No se quiere decir que yo estoy en contra de esa empresa. Al revertir la concesión es decir, a ver, ustedes dos, el proceso estuvo equivocado, voy a volver a licitar y pueden volver a ganar las mismas empresas, pero por ahí va el camino, y creo que sí se puede hacer. Yo he escuchado una cuestión rápidamente y te pregunto. El Ayuntamiento otorgó la concesión, o sea, el título de concesión, pero no el contrato. El contrato lo vio ya la administración. Son dos cosas distintas. O sea, no pasó, como dice Bárbara Botello, por Ayuntamiento todo el proceso. Estas cláusulas en concreto, la dolarización o los términos de cada tercer día y el costo por tonelada fue en un contrato. Ahí no habría manera de investigar a estos funcionarios, de establecer responsabilidades. Tú en tu empresa, si tu gerente mañana firma una cosa que te compromete a título, le hablas y le dices, oye, ¿por qué a título de qué? Es correcto. O sea, el Ayuntamiento autoriza el tiempo de la concesión. El Ayuntamiento no firma el contrato. El contrato lo firman los funcionarios. Entonces, hay que revisar qué funcionarios firmaron estos contratos y cómo lo firmaron. Bueno, eso me lleva a otra cosa. Existe la sensación, no lo digo yo, lo dice Carlos Marina Plasencia y Medio León, de que se está haciendo muy poco por investigar todo lo que se piensa que ocurrió mal en la pasada administración. Ya pasó, van seis meses, ya el tiempo está encima de la administración, ya se vienen otros problemas. ¿No le quedaron mal a los lioneses en ese ánimo de corregir las cosas después de que pasó todo lo que pasó con Bárbara Botello y Oscario Villasana? Ya lo platiqué. ¿Como partido político? Sí, yo lo platiqué directamente con el alcalde. Hace dos semanas estuve ahí en su oficina y es muy cuidadoso Héctor López, yo que lo conozco, hemos sido compañeros desde la administración con Luis Ernesto Ayala, luego acá en la Secretaría de Economía. Yo creo que está haciendo lo correcto desde mi punto de vista. ha habido muchos juicios, muchos litigios que se han hecho y que tú has visto que se han estado perdiendo dentro de la administración, inclusive que le han costado dinero, le están costando dinero a la administración. Creo que Héctor no quiere que le suceda eso. Imagínate tú presentar mañana una denuncia X y que llegue al juez y le diga oiga, esto está mal planteado y va para atrás. Entonces, la ciudadanía, si hoy está esperando algo con este resultado, yo creo que se va a molestar más. Entonces, yo sí pediría ahí un voto de confianza al alcalde en que yo creo que sí se están haciendo bien las cosas, pero efectivamente los tiempos de nosotros o los tiempos de la prensa no son los tiempos de los juzgados ni los tiempos legales. Vamos a esperar. Creo que se están haciendo bien las cosas y bueno, pues al tiempo, Arnoldo. Muy bien. Te pregunto, finalmente hoy publicamos una nota, es una exclusiva de Zona Franca donde detectamos que dos contratos otorgados por esta administración ya, el comité que preside Carlos Medina Plasencia, benefician a dos empresas que son propiedad de un sobrino. Una de ellas, abiertamente, aparece en actas constitutivas, un sobrino político, Héctor López Antillana. No venía en su declaración 3 de 3 la parte de su esposa donde pudiera decir, bueno, pues hay que presentar la 3 de 3 tuya y la de tu esposa, ¿no? Eso es lo que se esperaría. Y la otra empresa, aparecen personas que son empleados de la primera empresa que es Limper o no. ¿Qué pasa con el PAN? Digo, no, no, había una sensación clara de que el regreso del PRI trajo consigo mucha corrupción y que una opción era que regresara el PAN para ver si, por lo menos, eso se paraba. Mira, conozco la primera empresa, la segunda empresa no la conozco, conozco personalmente a los propietarios de esta empresa. Yo lo que sí te puedo decir, no sé, con todo respeto, no sé qué es primero, en este caso, como dicen, el huevo o la gallina, no sé si ellos tengan la culpa de que ahora el alcalde sea Héctor o Héctor te haga la culpa de que ellos sean parientes. Esta empresa tiene, desde que yo me acuerdo, cuando estuve con Luis Ernesto Ayala, ya tenían servicio de barrido. Promali creo que se llama. Ellos tienen, desde hace muchos años, dándole servicio a la presidencia municipal sin descartar ningún otro tema. Si hicieron sus procesos correctamente, su licitación correctamente, yo creo que es válido. Oye, ahora el alcalde es mi pariente y yo tengo 20 años de proveedor de la presidencia municipal. No sé ahí exactamente, o sea, honestamente te lo digo, si legalmente él puede seguir siendo o no puede seguir siendo. Ahí es como decir, hijo, mano, a ver, tenemos un grave problema de percepción. Pero espérate, sí tenemos un problema de percepción de que la clase política en general está incurriendo en corrupción en todos los niveles. ¿No sería bueno empezar a mandar señales también de que, bueno, si eres mi pariente ya te ha ido muy bien con varias administraciones, en esta dame chance, vete a trabajar a Irapuato, a León, a un concurso en otros lados. Yo no quiero dar esta impresión, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo que dice Miguel Márquez con sus cuñados que ya trabajaban en la administración. Pero no debemos empezar a mandarle mensajes a los ciudadanos de que queremos cambiar. Es una pregunta. Sí, bueno, ahí ya es una decisión personal de... Estoy de acuerdo con tu punto de vista, es correcto, y creo que ya es un tema ahí personal, pues, del empresario de decir, bueno, pues, hasta los derechos humanos puede irse, no decir, oye, yo de esto me mantengo, tengo en León a lo mejor 100 trabajadores, pues, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los despido? ¿Qué hago? Ya, yo creo que ya es un tema personal. Imagínate que le hubiera pasado a Bárbara Botello, ¿no hubieran sido ustedes muy críticos? Hace un rato escuchábamos a Lín Altamirano diciendo lo mismo que tú me estás diciendo, si esto le hubiera pasado a Bárbara Botello, ¿qué hubiera dicho Alfredo Lín en ese momento? ¿No estamos como muy duros con nuestros oponentes políticos y muy suavecitos con nuestros cuates? Digo, nada más. No, depende cómo hubiera estado el asunto, si también era aprobador de hace muchos años, creo que también ha habido de estos casos. Sí, sí creo que hay que ir platicando en este tema de familiares, es un tema sumamente delicado, la percepción a veces se convierte en realidad y creo que es el momento de ver estos temas, estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que también que te tienen que sentar a la mesa, pues en este caso es un asunto de buena voluntad, porque también el municipio dice, bueno, si esta empresa me dio mejores condiciones que la empresa B y este, ahora da la cosidad que es mi pariente y por qué voy a pagar yo como municipio a la empresa B si la empresa A me está dando, seguramente está dando mejores condiciones. te menciono nada más el último tema, una empresa cuyos accionistas no son solventes, que son, su anterior trabajo es empleado de limpieza, le garantiza al municipio, acabamos de ver que Federico Cermeño observó a una empresa de seguros, porque no nos da la solvencia de que puede soportar los siniestros del municipio, no ocurriría que en este caso sea más estricto revisar los documentos. Ahí sí estoy de acuerdo, en el primer caso no, pero bueno, creo que las formas es el fondo y en el segundo caso sí pasa lo mismo de las facturas apróficas que se presentaron en decir, bueno, pues si esta casa dice que le dan un contrato de 20 millones de pesos, pues yo ciudadano normal sin estar en la política y estando en la política digo, pues me quedan muchas dudas. En este segundo caso creo que sí se tiene que revisar el municipio ese contrato o por lo menos tiene que decir, oye, qué tanta solvencia le van a dar al municipio. Ahí sí creo que hace falta una revisión. Muy bien, Miguel. Al contrario. ¿Qué más? ¿Qué sigue para ti en la Cámara de Diputados? Bueno, comentar que lo que sigue para este segundo periodo en la Cámara de Diputados ahorita vienen tres temas importantes, el tema de mando único que está en discusión, el tema de la ley de anticorrupción. Ese es clave, por eso te digo que las percepciones son importantes. Y por supuesto el otro tema ¿Y tres de tres? El tres de tres y por supuesto las modificaciones en el tema de la ley, viene el tema de las reelecciones de los municipios, de los estados, de los alcaldes. Las leyes reglamentarias. Las leyes reglamentarias. La letra chiquita, digamos. Creo que esos son los temas importantes a discutir en este... ¿Aspirarías tú a reelegirte como diputado federal? Bueno, nosotros como diputado federal no podemos nosotros. Solamente luego. Es hasta el 18... Después del 18. Ya se podría ser. Afortunadamente no nos podemos reelegir, así que... Vamos, estamos trabajando muy contentos ahorita nada más estos tres años. Bueno, seguir platicando, ¿te parece? Muchas gracias, darnos lo muy amable. Gracias a Miguel Salim, siempre abierto a educar todos los temas. Voy a una pausa, regresamos. Gracias.